¡Lulia! ¡Lulia, ven! ¡Lulia, ven! ¡Lulia, ven! ¡Lulia, ven! ¡Con tu raíz! ¡Mi raíz para que necesitéis! Se suda, ¿eh? ¡Ya lo tenemos! ¡Ya está! ¿Te lo damos o qué? ¡La raíz! ¡Toma, Lulia, tu raíz! ¡La 81! ¡Más! ¡12! ¡Bien! ¡Os ha costado, eh! ¡Vale! ¡No, madre, María! ¡12! ¡Vale! ¡Eso es un pollo! ¡Mi 12, mi 12, por Dios! ¡La última ronda de números, ya! ¡Sí, más o menos! ¿A cuántas flaseras has sacado? Al final, no con la reseña Pues, esta ya... Esta a... 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 5 flexiones, y esta ya a 10 Allá lleváis 15 ¡Ah, no! ¡Lleváis 10 abdominales! Y 5 flexiones Porque es la segunda ronda ¿Las flexiones esas cómo son? ¿Las flexiones cómo son? No sé si es en la barra o... No, no, en el suelo ¡Ah! Rondo, ¿no? Sí Vale, última ronda de números Vale, última ronda de números En inglés, pulsar, ¿eh? De estas, ¿no? Eh... ¿Qué te pasa? Vale, tenéis que conseguir el número 400 en 5 papelitos ¿Cómo? Un poquito ¡Un poquito! ¡Ay, cuento! ¿Cómo? ¡Ay, cuento maría! ¡María ya tuvo 200 vibrantes! ¡Mamá! ¡Pero el de pataos de pataos! ¡Que ah! ¡Ven el mar! Sí, sí, sí. ¡¿Quién tiene un 200?! ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Y en la otra foto?! ¡¿Qué tal? ¡¿Quién por cuatro?! ¡¿Y en el cuarto?! 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 ¡¿Por qué yo me pongo el cuarto?! ¡¿Un por dos?! ¡¿Quién tiene un 2?! ¡¿Cielo por dos?! ¡¿Quién salió?! ¡¿Quién salió?! ¡¿Quién salió?! ¡¿Dos?! Toma, toma, vea. Toma, toma, vea. Vale. Ahora... Parece que es el juego. Eh, pero va a ser un poco móvil. Hacedle caso a la profesora, no vaya que vea que os moveis. No vaya que vea que os moveis. Ahora, que se repite igual, pero con una frase. Esa frase es una definición. Y tenéis que, al formar la frase, tenéis que averiguar qué palabra es, o sea, o qué palabras son. ¿Y la frase esa tiene algún significado especial o algo? ¿Vamos a formarla? Quizás sí, claro. Es el misterio. Ahora sí la consigo. Está separado en sílabas, ¿eh? ¿Vale? Una por rosada, ¿no? ¿Vale? 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 No, lo acabo. ¡Más! ¡Candela, coge una frase! ¡Soy sabio! ¡Soy sabio! ¡Soy calcio! ¡Soy un sodio! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sisnita y no puedo! ¡Bling! 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 ¡Me ha tocado Bar! ¡Me voy de caña! ¿Qué te ha dado a ti? ¡Aquí bar! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Sobre una palabra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Examen! ¿Habéis cogido todos un papel? ¡Sí! ¡Vale! ¡Ya hemos encontrado una palabra! ¡Cuando yo piense! ¡Cuando digas! ¡Ya lo podéis hacer bien! ¡Vale! ¡Estás separado con sílabas! ¡Vale! ¡Ya! ¡Venga! ¡Una frase! ¡Mira! ¡No! 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 Laura, ¿no tendrás calor con tanto correr y el honor? ¡No! 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 ¡Inclarad, si queréis! al bar 5, lo tenéis menos de un minuto para formarlo Dona, Dona Dona Donalo Donalo Bar Corre, dime lo que tenéis Cuerpo Todo el día en el bar Luisa, un minuto y acabamos Pero digo que acabamos todo que ya empieza Sí, sí por eso para que se lo diga Venga, venga, venga para que se lo diga La cana U, cana Venga, 30 segundos Marco 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 Luisa Acabamos O sea que empieza en un minuto Iván, en un minuto empiezas tú Dile lo que hagan hacer Ya Vale, os vais a poner en medio Venga Vale, venga 15 segundos Yo tengo aquí la frase ya Claro, pero hay que hacer No, se salga en todo el cuerpo No son capaces de tomar la frase A ver, que no son capaces No, no lo han entendido No, no sé Es increíble, ¿no? Es increíble ¿Y cuántas palabras había? 25 personas 25 personas ¿Y cuántas palabras? Había 25 papelitos ¿Y cuántas palabras? 25 palabras 12 palabras 12 palabras Y no las han entendido fáciles De dos sí a dos Sí, hay algunos que no han entendido dos palabras Pues 25 ya o 12 Vale, lo he conseguido Trabajo que veste entender dos palabras Tenemos aquí un Todo el día Pero paso en el bar Bueno, paso ¿No? En serio Bueno, digo la solución Disciplina Que abarca Todo lo relacionado Con el uso del cuerpo humano Con contenido Tenía doble sentido Disciplina Cuerpo, arma, bar Socio ¿Compleo? Socio Todo el día en el bar Ay, me encanta el paracaídas Pero no averigüe ni siquiera la paraca Pero escucha ¿Cuál es la dificil, eh? Pero como vas a... Somos un montón Y con esto Pues ponía que era para Juego de niños De ellas Sí Le tienes que decir algo más O empieza y va Vale Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video